Saludos a todos los seguidores del canal JLFS, José Luis Fierro desde el Estadio San Fernando. Dubán Balseiro, Dubán coméntanos esa joya de gol que te hiciste hoy. Por la velocidad que tengo yo, no es fácil llevarse un jugador, pero con la velocidad que tengo yo y el Dibli, pues para mí lo veo fácil por la velocidad y porque Dios está conmigo y porque Dios me ayuda en todo lo que yo hago. Por eso siempre lo pongo de primero a él. Dubán, bueno, ya te conocemos, hombre de selección Bolívar, ha estado por la vía de Medellín, pero coméntanos a todos los televidentes, aquellos que no te conocen, aprovecha este momento, dile quién es Dubán Balseiro. Dubán Balseiro es un joven que lucha día a día para sacar a su familia. Soy criador de pequeño desde el barrio Paraguay, por TCC. Cada día lucho con más exigencia para sacar a mi familia adelante. Mi familia se lo merece porque ella lucha cada día para sacarme adelante. Dubán, ¿qué viene ahora para la segunda fase? ¿Ya han planeado algo, ya han planificado la situación o simplemente están en espera del rival que le toque? Estamos en espera del rival que nos toque, pero como siempre, dar la toa en los entrenamientos para seguir un paso más adelante. Y con los planes de la selección Bolívar, cuéntanos algo de ello. Con los planes de la selección Bolívar es más que todo quedar campeón. Aquí sí hay talento, aquí se puede salir adelante. Porque el salir a posicionar no está en manos de una persona, está en manos de Dios. Dubán, existe un canal que se llama JLFS, tú lo sigues, pero invita a todos tus compañeros, a todos tus contactos. Que existe un canal que visibiliza a los héroes como tú. Para que siga el canal JFLS, que es muy bueno, está pendiente a todos los partidos. Y pues dale me gusta a la página. ¡Ay, ay, ay!